Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a probar este videojuego que se llama Nano Apostle. Es un videojuego que se estrenó hace poco, el 12 de septiembre del 2024. ¿De qué se trata Nano Apostle? Dice que es un oscuro juego de ciencia ficción donde te enfrentarás a jefes en combates en los que deberás reaccionar y aprovechar sus puntos de destrucción. Usa los nanobots de Anita para luchar contra ciber experimentos y huir de unas instalaciones super secretas. Es un juego que me hace pensar un poco en Dark Souls, pero 2D, también Hack and Slash, obviamente también ciencia ficción, fantasía, etc. Ya había intentado jugarlo anteriormente y grabarlo, pero lamentablemente no me quedó la grabación. Hoy estoy seguro de que sí me va a quedar mi grabación y antes de comenzar quiero agradecerle a mi amigo Chencho Rojas quien me acaba de hacer un gran, gran, gran regalo. Y ese regalo, se los voy a mostrar, voy a que se vea en la pantallita, es este micrófono. El Blue Snowball es un micrófono muy bonito, muy práctico, me lo regaló incluso con el soporte y me lo regaló también con el antipop. Así que lo estoy poniendo a prueba con este videojuego, con esta grabación y la idea es poder usarlo en videos futuros. Obviamente todavía no me he acostumbrado a cómo acomodar esto, pero espero ir poco a poco encontrándole la forma. Mientras tanto, pues vamos a jugar Nano Apostle, esperando que mi voz se escuche mucho mejor. Ahora, comencemos. Miren, esta era la partida que yo tenía, pero no se grabó, así que vamos a eliminarla. Y vamos a iniciar la partida. Vamos a intentar jugar alrededor de 40 minutos, una hora de juego. Ahí estamos todas ensangrentadas. Nos lleva como que un soldado y dice, horas, se llama él. Lena, tienes que ser fuerte. Te prometí que te sacaría de aquí. Te sacaré de aquí. Estamos ahí como en un laboratorio. Y si se dan cuenta, hay sombras de dos bichos más. Extraños, eso sí. Dos bichos súper extraños. Bueno, ahí nos levantamos. Eh, ¿dónde estoy? Apóstol, me alegro de conocerte. Por cierto, gracias por ser mi huésped. Soy una nanoprótesis de combate semiautónoma conocida como Apóstol. De ahora en adelante te ayudaré en tus operaciones. Hola, señor Apóstol. ¿Esto dónde estoy? No recuerdo nada. Este es el nivel 6 del laboratorio de armas bioquímicas de precursor. Estamos contenidos en una cámara de cultivo, por lo que existimos dentro del ordenador de esta sala. Como entidades conscientes. ¿Esto qué? No tengo muy claro qué quiere decir, pero gracias por la explicación. ¿Cómo te llamabas? Por cierto, ¿aplastado? Lo siento, tengo el cerebro frito. Me está costando recordar tu nombre. ¿Te puedo llamar Kuro? Entrada de alias actualizada. Kuro, puedes emplear este nombre para dirigirte a mí. Gracias, Kuro. Eso será mucho más fácil de recordar. Listo. Bueno, ¿esta niña qué? Un momento. ¿Por qué brilla el suelo? Se ha detectado un proceso de activación procedente de una entrada externa, preparando la ejecución del siguiente programa. Prueba de adaptabilidad al combate 1.0. Descripción del programa, hacer que el sujeto de prueba luche en un combate contra una máquina de letalidad baja para verificar que sus funciones operan de manera adecuada. Pero, Kuro, no sé luchar. Cito el artículo 27. Durante las operaciones, la unidad establecerá un vínculo de conciencia con el huésped. Siempre y cuando no haya anomalías en el sistema nervioso de éste, la unidad puede controlar parcialmente al huésped mediante reflejos físicos. Lo único que debe hacer el huésped es ser consciente de su entorno. Yo me ocuparé de todas las acciones y análisis relacionados con el combate. Bueno, vale, pero estoy un poco asustada, Kuro. Se ha encontrado una expresión de consuelo apropiada. Hola, amiga, no te preocupes. Todo irá bien, relájate, vamos allá. Vale, creo que ahora tengo más miedo. Opinión recopilada. Disculpa, mi base de datos tiene mucho margen de mejora. Ok, asumo que aquí es el tutorial. Y digo que asumo porque en verdad ya había jugado esta parte, ¿no? Eh, ¿hay alguien ahí? Buf, serían imaginaciones mías. ¿Cuánto tiempo lleva parado ese dichoso plan? ¿No registro de contención, eh? No, imposible. Prueba de adaptabilidad al combate. Vamos a ver cómo se da esa prueba de adaptabilidad. Pulsa X para realizar un ataque ligero. El ataque ligero es el ataque más básico y se puede emplear en varias situaciones. Uy, tremendo. Mantén RT para apuntar, después suelta para disparar un objetivo. Los disparos necesitan un punto de energía. Es el valor indicado bajo los PB de tu personaje. Acumula energías estando ataques ligeros a los enemigos. Golpea enemigos con X ataque ligero para conseguir energía para el disparo. Ok. Con X consigo la energía. Ahí se va llenando la barrita. Se supone que tengo máximo... Puedo acumular tres puntos, ¿no? Listo, ahí ya. Dice, apunto... Y suelto. Disparo a un enemigo le causará una acumulación de infección, lo que se mostrará como un diamante sobre los PB del enemigo. Asestar ataques ligeros aumenta el progreso de la infección. Cuando esta barra se llene, ataca al enemigo para activar absorción. Absorción inflige un gran daño y recupera parte de tus PB. Ya entendí, ok. Entonces... Ahí ya se creó el... Ah, miren, ahí se va cargando. Y cuando se llena el diamante... Ahí hasta está el ataque poderoso y absorbe vida a mi personaje. Cuando un enemigo realiza un ataque cuerpo a cuerpo, pulsa el B justo antes de que te golpee para iniciar un bloqueo perfecto. Dice que antes de que cuando ya vayas... No, ahí no lo hice bien. No, no lo hice bien. No, no lo hice bien. Lo siento. Eh, pero qué. Pero hoy lo estoy haciendo bien. No es mantenerlo oprimido, es solo activarlo. Si se cumplen las condiciones determinadas, por ejemplo, realizar un bloqueo perfecto, el punto de destrucción del enemigo aparecerá junto a un icono de resaltado. Ataca el punto de destrucción para infligir en gran daño y aturdir al enemigo. Pero se ataca con qué. O sea, se puede atacar con cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo... Junto antes de que te golpeen los proyectiles del enemigo, pulsa el B para iniciar un bloqueo perfecto que vuelve el ataque. A ver. No, pero dice que... No, lo hice mal. Este es. Si golpeas el punto de destrucción de un enemigo, también provocará que aparezca un icono de gancho. Pulsa el B para usar el gancho y realizar un ataque de acometida. Ah, es ese. Es ese ataque. Súper, me gusta. Pulsada para esquivar, lo que hace que el personaje realice una acometida en dirección deseada. Mientras se realiza la acometida, serás invencible temporalmente. Cuando aparezca el signo de exclamación sobre la cabeza del enemigo, significa que no se puede bloquear su ataque. Usa A para esquivar el ataque y evitar recibir daño. Es la única forma. Ya entendí. Ah, solo con A no se puede usar más. Súper. Pulsa Y para usar la curación que repone puntos de vida del personaje. El número restante de curaciones se mostrará en la esquina superior izquierda. Tengo dos en este momento. Entonces, ahí usé una. Derrota a tus enemigos por cualquier medio. Cesta ataques cuando se revela el punto de destrucción del enemigo. Es una forma efectiva de infligir daño. ¿Qué ahora sí? ¡Puja! 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 Vamos a curarlo Uy, qué buena Uy, qué buena Miren todo el daño que le hice Mire, y ahí recuperé vida Uy ¡Wow! ¡Wow! Estuvo muy bueno Bueno, ahí parece fácil Pero esperen y verán lo que va a pasar de aquí en adelante Error Archivo de memoria sin colocar identificado Cargando Día 35 del asedio de Palanlac 22 de marzo del año 362 del calendario COD ¿Qué es eso? Otra vez los soldados Oh, pero son otros Saif Las bajas de hoy han sido igual de graves Esas sabandijas metálicas son duras de roer Sigo sin entender Cómo Camar ha conseguido un armamento tan avanzado Por lo menos nos mantuvimos firmes Sus sacrificios no han sido en vano Horas ¿Qué vas a hacer cuando termine la guerra? Ah, Saif es como el que se ve mayor Y Horas debe ser el que se ve jovencito Y Horas responde Mi hermana sigue hambrienta gracias al asedio Solo quiero sacarla de ahí Eso es todo ¿La hermana seríamos nosotros? O sea, el personaje Lo entiendo Yo perdí a mi esposa e hijos por esta locura Ya no sé ni por qué lucho Siento oír eso, capitán No pasa nada Tengo que darlo todo mientras pueda Nada de arrepentimientos Nada de arrepentimientos Vuelve y se repite horas Bueno Ahora, la niña que ahorita estaba Dice Welcome Pero escribieron mal el welcome Dice Ay, madre Ah, se ha despertado Se ha despertado Ya, te doy la bienvenida Norma 1 Proteger al huésped La entidad no identificada podría atacar Iniciando eliminación inmediata Módulo de función de combate activado Por favor, no Entidad no identificada Explica tus motivos y tu finalidad en 15 segundos Esta unidad decidirá si eliminarte o no Dependiendo de los resultados de la evaluación La cuenta atrás comienza ahora Siento muchísimo haberte asustado Ya, soy 9 No, ya me Cachís Nunca sé cómo presentarme Ya, eh 5 Activando función de ejecución 4 3 Curo, estás asustando a la pobre niña Detén la insensatez de inmediato Comando recibido Ampliando cuenta atrás de eliminación Y desactivando indicadores de advertencia Gracias al cielo Lo siento Hacía mucho tiempo que no necesitaba hablar Hola, me llamo Wenny Encantada de conocerte Bueno, no sé si se irá Wenny o Winnie Hola Wenny Yo soy Un momento ¿Cómo me llamo? Somos el sujeto 89 del proyecto Nano Apostol Aún no nos han asignado un nombre Ah, somos la literación número 89 Y todavía no tenemos un nombre Un nombre Necesito un nombre Ah, Anita ¿Qué te parece Anita? Anita Anita Uh, me gusta Gracias Wenny Maravilloso En este caso Encantada de conocerte Anita Y a ti también Curo Nombre de huésped guardado Anita Nombre de entidad no identificada guardado Wenny Anita Seguro que tienes un montón de preguntas Al fin y al cabo Te acabas de despertar ¿Me quieres preguntar algo? Tengo años y años de información Seguro que puedo Certe de ayuda Sí Lo cierto es que estoy bastante confundida Eh, supongo que quiero saber ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo que enfrentarme a estas cosas? Eh, somos bioarmas desarrolladas por Precursor Para recopilar datos sobre sus armas Precursor nos hace luchar contra otras bioarmas La cuestión es que nos fabricaron para luchar Sé que es cruel Pero puedes contar con Curo para salir de esta Y también tienes mi ayuda Pero, ¿por qué estás aquí Wenny Y tú también quedaste atrapada en una cámara de cultivo? Yo, es difícil de explicar Pero básicamente soy el sujeto número uno Del proyecto Nano Apóstol La número uno Tras enfermar Enfrentarme a varios contratiempos Mi cuerpo y mi mente quedaron totalmente destruidos Y ahí se ve Me encerraron en esta cámara de cultivo Esperando a que me aniquilasen por completo Inesperadamente mi conciencia empezó a sincronizarse Con el ordenador de la cámara Y mi mente se quedó atrapada aquí Lo siento, no quería que recordaras cosas desagradables No pasa nada, hace mucho de eso No te preocupes por mí Si te soy sincera, me gusta mucho estar aquí sola Sí, soy muy feliz ¿Wenny? No es nada Oye, si necesitas ayuda No dudes en preguntarme Lo que sea De acuerdo Muchas gracias La evaluación de la entidad consciente Conocida como ¿Wenny? Se ha completado Debido a su habilidad Para proporcionarnos información No será eliminada Pero se mantendrá En una lista de observación Buf List Aquí se supone que ya podemos acceder a varias cosas Ah, antes de que volvieras Me tomé la libertad de explorar parte de la información de Kuro Basándonos en su sistema operativo He creado unos módulos de expansión Que deberían reforzar su eficacia en combate Resultados de análisis No se han detectado vulnerabilidades ni malware Módulo de expansión descargado Dice Módulos de expansión Puedes mejorar tu destreza en combate Equipando módulos de En la pantalla de módulos de expansión Puedes obtener y desbloquear módulos de expansión Progresando en la historia Luego tendrás que comprarlos con puntos de destreza Para equiparlos Los puntos de destreza se obtienen completando desafíos Entonces tenemos un nuevo módulo Vamos a mirar Ese módulo se llama Al usar el gancho El daño del ataque ligero aumenta 60% La duración del potenciador depende de la distancia De la acometida Dura 8 segundos como máximo Lo voy a colocar Es el único que tengo y que puedo usar en este momento Listo Además teniendo en cuenta que Kuro va a necesitar repasar batallas anteriores Para perfeccionar su destreza en combate He preparado un entorno de entrenamiento donde se simularán encuentros pasados Para que pueda practicar Datos actualizados Entorno de entrenamiento registrado Preparándose para inicializar los archivos de configuración Durante el entrenamiento de combate Lograr ciertos objetivos puede reforzar los algoritmos tácticos de Kuro Haz todo lo posible para aumentar su eficacia en combate Buscar en la intranet para encontrar niveles de entrenamiento simulados adecuados Aunque no todos están centrados en el combate Cada uno puede ayudar a acelerar el desarrollo de Kuro Realiza desafíos de entrenamiento siempre que tengas tiempo Puedes intentar completar niveles de entrenamiento en el entorno de entrenamiento Los niveles se desbloquean progresando en la historia Y los puntos de destreza se otorgan a completar desafíos Los niveles de entrenamiento se dividen en circuitos de obstáculos y eliminación de grupos de enemigos Caramba, gracias Wenny Venga Kuro Comando recibido, dar las gracias a Wenny Expresión de agradecimiento encontrada Yo, la nanoprótesis conocida como apóstol Quiero darte las gracias por tu asistencia Nos ha conmovido y nos ha ayudado de una forma inconmesurable Qué educado eres Kuro No me des las gracias Creo que esto podría ser difícil para Kuro Listo Entonces, registro de información es aquí Esto es como las diferentes cosas que hemos mirado Este es el entorno de entrenamiento Este es el que yo les decía que uno va mejorando Vamos a hacer este primero Vamos a ver si me acuerdo cómo era Cuando lo ensayé la primera vez Circuito de obstáculos ¡Uy! Bien Ah, ya entendí cómo funciona esto Ok Chévere Chévere, 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 chévere Me gusta ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Un toque! ¡Esas vainas! Por ahí la has tocado No alcancé Siempre, siempre Y la cuestión es que el tiempo te lo siguen contando Así mueras Ay, no alcancé Ay, no alcancé Uy Me molestó No, no alcancé No, 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 no Ay Ay, no alcancé Ay, no alcancé Ay, no alcancé Ay, no alcancé ¿Por qué lo logré? ¿Por qué lo logré? En dos minutos Veintinueve ¿Había algún logro con eso? Dice Superar el nivel Superar antes de tres minutos Lo logré Obtuvé dos puntos de destreza Y hay uno Y hay uno que hay que superar el nivel En menos de un minuto veinte ¡Uy! Eso es demasiado Se supone que con esos puntos de destreza Ya puedes bloquear algo, ¿cierto? Ah, no, no Porque para este necesito tres Y para este También tres Listo Sigamos Vamos a hacer ahora este Eliminación de grupos de enemigos Más complicadita, ¿no? Y aquí también Igual te van contando el tiempo, ¿no? Eso, fácil Recordemos que podemos curarnos, ¿no? ¡Va! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, si me olvida! El bloqueo a tiempo ¡Qué chévere! ¡Bien, bien, bien! Vamos, vamos Que tenemos que contar con el tiempo ¡Ay! ¡Dios mío! Dios mío Que no se me olvide a mí ¡Uy, qué buena! Le pegamos el golpe En el momento ¡Eso! ¡Bien, bien! Así es como debe ser Pero hasta aquí Yo creo que ya nos toca Cómo curarnos ¡Ah, no! Ya Nos curaron En el mismo sistema Nos curó ¡Ah, fue pucha! Hay que destruir primero esto Ay, otra vez Ay, me curé Pero no había De haberme curado Ay, no Se me olvida Eso Así es como debe ser ¿Y eso? Ah, sí Ya me acordé Esas cosas lanzan Rideshot Láser Así que hay que tener Mucho cuidado Cuando los lanzan Esa cosa se supone Que no se puede destruir ¡Uy, qué bien! Les di el disparo En el momento que era ¡Rápido, perro! Y cúrese Cúrese porque estamos graves Uy, estas disparan En diferentes direcciones Maldito ¡No, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Alcancé a tocar Esos bichitos ¿En qué puerta Me dejan? ¡Ay! Tengo que superarlo Desde todo ¡Uy! ¡Joder madre! O sea, no puedo O sea, no puedo Perder ni una Aquí no es como Que me dejen En una anterior Sino que no puedo Perder ninguna Bien, bien Bien, bien Rápido Así debe ser ¡Adiós! ¡Adiós! ¡ попá oscales! ¡Adiós! ¡Adiós! qué buena vamos, 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 rápido, rápido, rápido a ver si lo logramos en menos de qué tres minutos, es que supuestamente hay que hacerlo puch, juepucha eso bueno, todavía me queda un botiquín de vida ah, pero ya lo recupero acá todo completo uy, uy ah, juepucha ay, estos manes déjenme en paz es que bien qué bien, qué bien ay, no la cagué uy ay, me quedé con muy poca vía para la siguiente ay me quedé con muy poca vía para la siguiente ah, que vamos a bregar se los dije no, y me dejé alcanzar por el rayo ay me dejé alcanzar por el rayo y este problema con el rayo es ese me va a tocar es hacerme como acá en esta esquina no no, esa parte no sé qué está pasando pero no me está no me están ayudando mucho vamos a intentarlo una tercera vez siempre el juego es de dificultad pero les digo una cosa es muy te agarra fácil o sea, te atrapa el juego es de o sea, vuelvo y les digo para los que les gustan estos juegos así de este tipo o sea a lo de Arsaurus pero 2D de verdad que les va a gustar mucho tiene un nivel de dificultad tremendo pero también ayuda mucho a aquellos que no son tan buenos en estos juegos y como que con esto de los niveles de destreza te ayuda mucho como a mejorar tu personaje un poco pero no significa que te lo vaya a dejar fácil sino que te facilita un poquito las cosas pero aún así no, no tanto o sea, no es como que te vaya a dar te vaya a obsequiarlo un poco de cosas solo para que pases más fácil los niveles como pueden ver algo tan sencillo como un nivel de de qué de de qué de 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 un nivel tan sencillo que solo es más de pelea y eso requiere ay hice mal el golpe es que para obtener vida tengo que quedarme quieto no es como que la puedo activar cuando yo quiera tengo que estar quieto para poder recuperar vida o si no, no puedo hacerlo ¿cuánto tiempo vamos? 1.10 y 1.20 es decir que todavía alcanzamos porque el el récord es 3 minutos ¿no? aquí me dieron todo y me es verdad que caes con esto es verdad que aquí otra vez ahí es uy pepucha de una vez se activó esta venga perrillo uy estos de madre me están molestando mucho 2 y 7 no no creo que alcance tengo que terminar ¿en qué? ¿en cuántos minutos? 3 no no alcanzo por más que quieran no Ay, por fin Por lo menos voy al otro con un poquito más de vida Que es el que yo les decía Que se me fue ocultado un poco Uy, más de buenas Que llegó aquí mismo Ay Uy, qué bien Eso era lo que yo buscaba Pero no va a alcanzar los tres minutos Qué triste Ay, puedo apagar los cosos Los puedo apagar por un rato Y puedo hacer que los rayos que él envíe Eliminen a mis enemigos Ay, yo todo Yo no sabía que eso se podía Más bovito Si yo hubiera sabido que con los rayos yo podía Ya ¿Cuántos minutos? Lo superé en cinco minutos En menos de cinco minutos Me dieron dos puntos de destreza Eso significa que ahora sí ya puedo comprar Equipar de una vez Claro que sí Excelente Ahora por ejemplo Vamos a probar Las Batallas Esta fue la primera Esta es la segunda batalla Yo recuerdo haber jugado esa batalla Y no haber podido hacer más Logré el nivel como más máximo De esa batalla Pero realmente no recuerdo haber podido vencer a este bicho Otra Ver Los 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 Se Ahí estoy curándome Ahí estoy curando Dios mío, Dios mío ¡No! ¡Ay! Ya gasté ya mi vida ¡Ay! Ya gasté, por ejemplo Mira, acabo de gastar Mis gestos de vida Mis últimos puntos de vida Y ahí, por ejemplo, lo vencí Pero miren Como todo jefe de un Souls No es como que el jefe Vaya a ser muy atento, ¿no? De... ¿A qué me refiero? Pues a que No es como que se va a morir a la primera Eso suele pasar con muchos de estos juegos Si el jefe no se muere primera ¡Ay! 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 ¡Tá! ¡Ay, no! ¡Ay! No, me voy a morir No, ya Mi último punto Mi último esto de vida Miren, ¿ves? No es fácil No es fácil Pero es muy bueno Todas las estrategias Que se van creando Porque aparte Que ustedes van jugando Por cada vez Eh... Que jueguen Van generando Estas acumulaciones de desafío Y las acumulaciones de desafío Les va a dar puntos de destreza también O puede que les desbloquee Alguna casilla más O desbloquearles Un tipo nuevo De... De elemento de destreza Entonces, por ejemplo Acá dice que Entra en la fase Dos, tres veces Ya va una vez que voy Entra en la fase dos, seis veces Pues voy una vez hasta ahora Eh... Gané la batalla en dos, treinta Pues no, ni siquiera Ni siquiera en cuatro Eh... Activo absorción veinte veces Hasta ahora voy cuarenta Catorce veces Dispara puntos de destrucción Diez veces Hasta ahora una vez Bloquea treinta veces Hasta ahora quince veces Entonces, lo volvemos a intentar Y así se van acumulando eso Entonces, eso es lo que ayuda Que Si un jefe al principio Es difícil de pronto El... El obtener las... Los beneficios que después te da El... El... Todo lo que te da De beneficios eso Entonces es lo que después Tú puedes ir Ir usando para ¡Ay! No, mire Por ejemplo Aquí me mató Súper fácil No esquive casi nada Pero ahí se van acumulando Todos los... Los... ¿Qué? Los niveles Todo lo que yo voy recogiendo Para darme después Puntos de estrés Para desbloquear nuevas cosas Probar nuevas formas De enfrentarme a él Porque me alcanzo a coger el rayo ¡Qué bobada! ¡Bien! ¡Chها! ¡Bien! ¡Bien! Siempre, siempre siempre hace muchas cosas el loco este pero porque cuando toco el bendito rayo de él ay no, ya me voy a morir mire, ahí me mató otra vez y yo intento acumular o sea, acumular mis curas para no gastarlas en este primer nivel pero lamentablemente no pasa así, ven, ya me dieron el primer punto de destreza tercera vez que lo vamos a intentar por ejemplo aquí no hemos gastado ni un primer punto hasta ahora y eso es una super super ventaja us, me alcanza a hacer daño por ejemplo ahí, miren, lo destruí y acumulé todavía, tengo todavía una acumulación de vida entonces me puede servir, por ejemplo, para ahorita pero no se la crean que esto va a ser fácil miren, y yo entiendo por qué si lo toco así yo llegué por detrás de él es un problema es un problema porque miren no me curé a tiempo se me olvidó esa parte hay ya otro punto de destreza más que obtengo bien, ahí por ejemplo estoy atacando y me estoy curando ahí le estoy haciendo todas las acumulaciones que pueda para poder curarme y así no tener que gastar la vida destruí pero ahora me tengo que curar porque que yo sepa no es como que yo esté muy bien de cura lo que es aprovechar las acumulaciones de la de la otra arma de la disparos para poder aprovechar eso y curarnos porque es lo único que nos puede permitir a nosotros una eso es lo que nos puede estar ayudando a curar cada cierto tiempo estar dándole estar dándole disparos si no ahí nos vamos a joder nosotros es la única forma de podernos asegurar de que nos podemos curar si no el resto paila uy como que voy a lograrlo ni siquiera cuando lo hice la primera vez lo logré ya se va a morir muérese ahorita es que ahora si el verdadero jefe definitivo ay lo logré de verdad todo listo para neutralizar al objetivo y ahora que hago me paro ahí al frente ejecutar tenga perrillo que tal sean gente como yo que tal ellos sean los anteriores que fueron antes de mi se acuerdan que por ejemplo la muñequita es la número uno y este es el número no sé bueno ya la número 90 y algo que tal todos esos sean los anteriores que hubo y ella matándolos graves lo logramos en cuántos minutos lo logramos en menos de 2.30 4 puntos de destreza y miren si queremos repetirlo lo podemos hacer para obtener las otras como se dice los otros puntos de destreza apóstol error archivo de memoria sin colocar identificado cargando día 42 del asedio de palan palanlac 29 de marzo del año 362 del calendario cote otro recuerdo cierto uchwe pucha mike como narices has hecho esto esa sabantija metálica podría resistir los disparos de una tropa entera maldita sea y nunca usas más de un proyectil de francotirador no sé intuición de cazador supongo cuando cazaba podía ver algo recorriendo el cuerpo de la presa como si fueran nodos cuando disparaba y siempre acababa con ellas no esperaba que funcionaran estas cabezas de hojalata o sea que si tienen algo que los hace entre comillas vivos ninguno de los demás cazadores tiene esa habilidad ni siquiera los de tu región es absolutamente increíble me alegro mucho de que estemos en el mismo pelotón seguro que vamos a pan se murió este man con un rayo uy no o sea lo un rayo pero como alcanzó el bicho al lanzar eso no Mike lo achicharró estas cosas son muy resistentes no pararán hasta que hayan exhalado su último aliento si es que están vivos para asegurarnos de que no sufrimos más bajas una vez aterribados tenemos que aniquilarlos por completo lo que ahorita hacía nuestra muñequita no aniquilar Anita se ha detectado un intento de frenar o sofocar al huésped contra medidas implementadas correctamente Wenny Snip solo quería deciros que me alegro de que estéis de vuelta sanos y salvos curo suelta a Wenny ahora mismo batalla número 001 completada resultado victoria eficacia en combate 78 espadas del huésped bueno curo es increíble me ha protegido un millón de veces más o menos norma 1 protege al huésped gracias curo así me siento segura de verdad ¿por qué tienes ese aspecto tan extraño? analizando la entidad consciente Wenny está experimentando una pérdida de datos causada por la compilación de paquetes adecuados para los protocolos de transmisión de redes ah ya debe ser porque he entrado mucho en la intranet últimamente solo es cuestión de descansar un poquito escucha tenemos que concentrarnos he obtenido información sobre nuestro próximo oponente es una bioarma que usar aerocañones en combate está especializada en intensas descargas de proyectiles o sea hay que usar mucho la protección el parry jeje tengo el módulo de expansión perfecto para ocuparnos de esto solo tenemos que realizar unos ajustes en el sistema de al ataque de curos si los ataques de corte pueden enviar pulsos de una frecuencia determinada deberías eliminar los proyectiles del enemigo ok nuevos módulos de destreza desbloqueados rebanador de pulso ranuras de módulos ampliadas una cura obtenía que súper resultados de análisis no se han detectado vulnerabilidades ni malware módulo de expansión descargado ice hace años que no visito la intranet es un lugar muy peligroso incluso pueden confundirte con un virus que miedo pero prometí que ayudaría confía en mí será pan comido ten cuidado si algún día volviéramos un día y no estuvieras aquí me quedaría destrozada gracias sanitario todo lo que pueda no te preocupes por mí vale está bien está bien pero es una promesa tienes que cumplirla bueno esto ven yo quiero ver qué módulos hemos obtenido por ejemplo de reconstrucción de emergencia el número de curaciones aumenta en 3 pero solo se recupera 26% aunque bueno es una buena combinación si la usamos por ejemplo con la invencibilidad corrosión desenfrenada asunción inflige 10 de daño adicional y recupera un 4 punto de puntos de vida pero los ataques ligeros no aumentan el progreso de la infección ah no los ataques ligeros infligen 65 de daño adicional pero todos los efectos de curación se reducen 12 segundos no obtener algo de energía al bloquear o eliminar un proyectil este sería el perfecto para acompañar con esta gente aunque este los ataques ligeros tienen un mayor alcance y pueden eliminar proyectiles pero la velocidad de ataque se reduce no sé me gusta más este porque nos da energía al bloquear o eliminar proyectiles vamos a intentar con este solo una vez con este nuevo enemigo listo ah pero no me sale como la opción de irme a eliminarlo porque parece que anita sigue bastante disgustada me pregunto que podría animarla anita quieres jugar un videojuego videojuego que es eso los videojuegos son un tipo de software diseñado para ayudar a pasar el tiempo ponen a prueba tu tiempo de reacción y otorgan puntos en función de cómo juegues son súper mega divertidos suena interesante vale estupendo que te parece este se trata de zanilus un juego para dos personajes que los investigadores se pasaban en secreto hace 12 años por aquel entonces estaba en la intranet y me hice con una copia los controles son sencillos y el objetivo es entendido empecemos de verdad voy a jugar un videojuego un videojuego dentro de otro videojuego ah no solo mostraron vaya estamos casi empatadas que bien CTA nunca había jugado a nada tan divertido análisis completo de las habilidades de juego de buen historial de juego 12 años nivel de destreza deficiente evaluación del historial de juego y el nivel de destreza no coinciden es posible que el individuo sufra una discapacidad intelectual que es lo último que has dicho curo es posible que el individuo sufra una edad lo repitió pensaba que no lo volverías a decir me quieres poner a prueba curo comando recibió juega a Sanilus contra Wendy ajuste el algoritmo de combate completado ajuste simulación de reflejos completado inicializando ejecución de combate listo muchas horas se escucha más rápido resultado Wendy ha ganado con una diferencia de puntuación de 3.842.350 puntos ¡Ja! incluso la IA con la que suelo jugar es mejor que tú será mejor que te practiques curo análisis de combate completo se ha reevaluado las habilidades generales de Wendy algoritmo de combate optimizado con un aumento de la eficacia del 23% wow me dieron puntos de destreza buf creo que Wendy me ha dejado ganar eso hace que se me quiten las ganas de jugar y esto porque me dice new que he encontrado archivo de memoria sin colocar más información sobre el juego venga vamos a ir a la próxima batalla tutorial como apuntar solo para jugarlo una vez independientemente si lo ganamos o lo perdemos ¿listo? y terminamos este capítulo por el día de hoy un tan chévere cañón L semiautómaca mal se protege con esos uy con esos cosas pero si yo lo elimino ahí es cuando ya él no puede uy se están activando unas cosas raras wow wow que oh tío loco que loco esto ah es que me estoy desclachando es lo del apuntado porque yo necesito estarle apuntando a este tonto para poder vencerlo no está muy loco no ahí lo tenía para pegarle un buen y es que resiste mucho no mire todo lo que resiste el hijo de madre se aguantó el golpe para hacerle la combinación perfecta ahora sí ahora sí por fin otra vez que bien eso era lo que yo quería no no ¡Eso! ¡Vamos! ¡Uy, pero qué bicho tan poderoso! ¡Ah! ¡No! ¡Uy, perra, oye! ¡Uy, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Uy, pero cómo va a esquivar uno todo ese golpe! ¡Ay, no! ¡No, no lo alcancé! ¡Sí, alcancé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero no tengo cómo escurarme! ¡Necesito golpearla y curarme! ¡Necesito golpearla y curarme! ¡Necesito golpearla y curarme! ¡No! Por un poquitico. Pero bueno. Interesante. Interesante. Bueno, amigos. Vamos a dejar hasta aquí Nano Apóstol. De verdad, interesante juego. Yo no soy tanto de los juegos que sean Hack and Slash con tipo Dark Souls. Así sea 2D o 3D. No me gustan mucho. No soy tan fan. Me gustan las cosas relajaditas. Pero este juego está emocionante. No les niego. Y sí me ha atrapado bastante. Por su estilo de curva de aprendizaje. Por decirlo así. Así que, bueno amigos. Eso es todo. Nano Apóstol. Si les ha gustado, díganme para continuar el juego. Y de paso, pues los invito a jugarlo. Claro, si se lo quieren comprar. Está en Steam. Pruébenlo y díganme qué tal les pareció. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por todo. Y de nuevo agradeciéndole a mi amigo Chencho por este micrófono. Hasta luego amigos. Bye bye.